Hola amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien, espero de verdad que estén muy bien todos en casita y hoy quiero saludarlos y mandarles un fuerte abrazo y contarles que me ha dado la tarea de revisar un poquito mi folleto de look de Mary Kay y revisar esos productos que tal vez yo no les hago mucho caso porque ya por uso y costumbre ya tengo los favoritos, los que siempre utilizo y dentro de ellos estaba esta base de maquillaje que es una base en crema acabado en polvo y un videito donde vi cómo se aplicaban y trabajaban estas bases, empecé a trabajarlo y me enamoré pero quiero que tú conmigo veas el proceso y me digas si te enamoras igual que yo y te dan ganas de probarlo o ya lo probaste y qué opinas así que hoy vamos a descubrir el secreto mejor guardado de Mary Kay con el maquillaje en crema Atlas de Mary Kay para empezar quiero hablarles de cómo preparar mi piel rapidísimo, me lavé mi carita con mi limpiadora me puse mis dos sueros favoritos, la vitamina C y la niacinamida, mucho hidratante, ya saben que yo sí le cargo la mano al hidratante protector solar, cremita de contorno de ojos y está lista mi piel vamos a comenzar con mi primer, es súper importante usar primer en el rostro que yo no puedo vivir sin mi primer vamos a hablar de nuestra base de maquillaje que vamos a usar hoy viene en 7 tonos y lo que nos promete esta base, cobertura completa, larga duración, un acabado en polvo vamos a necesitar una brochita de maquillaje y vamos a ocupar nuestro horito de preferencia aquí está la base, entonces lo que voy a hacer es ponerle unas 3 gotitas por ahí es suficiente y con la brochita voy a empezar a mezclar tomo poquito y voy a empezar por la nariz, vean nada más la cobertura no he regresado a tomar más producto, ahí está la diferencia y continuamos acá aquí tú puedes ir construyendo la base y darle la cobertura que tú quieras me encantó la cobertura y el acabado que le dio a mi piel es mate, pero un mate muy cómodo y les digo muchachos, vean esto, o sea yo estoy fascinada no sé, pero creo que se ha vuelto mi base favorita voy a terminar el maquillaje de rostro y regreso en teoría esta base no debe ser sellada lo único que voy a sellar son la zona de mis correctores donde puse un poquito de puntos de luz para que no se me mueva el corrector en todo el día si tú tienes una piel mixta a grasa mi recomendación de oro es que en la zona T le pases con la esponjita, un poco de polvo translúcido para que no se te vaya a mover la base ¡Gracias! listo amores, aquí está el look terminado quiero que vean la piel, me voy a acercar súper cerquitita para que vean la piel cómo están las aletas de la nariz, cómo está el acabado trabajo perfectamente con todos los demás productos estoy enamorada de verdad de este producto pero a mí me encantó, sí creo que en este momento está siendo mi base favorita y no voy a dejar de usarlo para pieles mixtas a grasas creo que es perfecto pero sí, te recomiendo sellar la zona T con polvo translúcido definitivamente yo sí se los recomiendo me encantaría que me dejaran en comentarios si ya lo usaron y cómo les funcionó y recordarles que para aplicarlo usando solo de la aplicación sí o sí uses tu primer lo trabajes con tu brochita de maquillaje líquido le pongas un poquito de suero mi preferido para este caso es el minimizador de polos porque también va a trabajar con la textura de tu piel dos gotitas y con eso te alcanza suficiente para trabajar el resto del rostro pues bueno amores, les mando un fuerte beso espero que les haya gustado este videíto tenía muchas ganas de compartírselo espero que de verdad pongan a prueba este producto y le den esa oportunidad aquí te dejo todas mis redes sociales por si gustas seguirme estamos probando productos durante todos los días en Instagram, en Facebook, TikTok nos divertimos mucho, aprendemos demasiado estoy para servirte cualquier duda, comentario que tú tengas mándame DM, mándame mensajito y de verdad yo los trato de contestar todos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video